¿Cuál fue el resultado de los futbolistas? Sí, también fue una de las cosas que me ayudaron a decidir. Era algo nuevo. Tengo que volver a ganarme el cariño y el respeto de mis compañeros, de los aficionados. Era interesante para mí y creía que era lo mejor para poder volver a disfrutar del fútbol y seguir siendo un jugador importante. No es disfrutar, igual llega un momento que entras en una rutina, que entras en una zona de confort donde ya no te exiges del todo o como debería exigirme para ser mejor. En cambio aquí es como que otra vez volvía a sentir esa necesidad de trabajar, tengo ganas de venir a entrenar, quiero hacerlo bien, ya quiero empezar a jugar, ya quiero que empiece la liga para meter goles, para ayudar a mi equipo a ganar partidos. Y eso es lo que igual me hacía falta para poder seguir creciendo y seguir siendo mejor. Siempre he intentado estar un poco al margen de lo malo y también de lo bueno, porque al final si uno ve solo lo bonito, pues estás un poco fuera de la realidad. Yo creo que lo más importante es confiar en uno mismo, buscar el camino que quiere ser y que dé igual lo que quiera la gente, porque al final es mi vida y es mi trabajo. Los demás no tienen por qué meterse y no tienen por qué influir en mi forma de ser y en lo que pienso de mí. Se hablan muchas cosas de que si la liga es peor, mejor. Yo vengo aquí a seguir jugando, a querer ser de los mejores de la liga y para eso tengo que trabajar mucho, tengo que mantener mi nivel o incluso mejorarlo. Y después si soy tomado en cuenta para ir a Rusia, pues dar todo por México. No cambia nada el que juega aquí o juega allá. La ilusión y las ganas son las mismas y que ya sea decisión del entrenador si me llevo o no. Obviamente es mi decisión, pero que a él le hubiera gustado que me mantuviera en Europa porque creía que todavía tenía buen nivel para seguir, pero que respetaba. Y es lo que yo pido a toda la gente, que no esté, que me aplaudan, que me digan esto es mejor, simplemente es mi decisión, es mi vida, es mi carrera. Y si yo tomo la decisión de venir aquí porque es lo que me hace feliz, pues hay que apoyar y decir pues ok, es su problema, si decido o no y simplemente eso, no pido nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.